En ese sentido podemos señalar que vamos a partir con la alteración en materia energética. Durante las horas de la noche del día de ayer tuvimos una alta afectación de cerca de 14.500 viviendas que se encontraron sin energía, principalmente debido al corte en el sector de Los Rubiles, en la provincia de Cauquenes, que generó solo ese corte, más de 9.000 personas afectadas. De eso hasta hace pocos minutos ya se encontraba el 70% repuesto en materia energética. Por otro lado encontramos en dos sectores importantes personas aisladas, como es el sector de Alancoa, dadas las circunstancias de que se abrió uno de los brazos del río Alancoa, generando el aislamiento de seis familias que se encuentran en un sector que no puede tener acceso vía terrestre. Por lo cual se desplazó equipo especializado de carabineros y también equipos municipales y estamos hablando de la posibilidad de una evacuación por carácter aéreo. En ese sentido estamos trabajando con el director de Senapred para la realización y solicitud de los respectivos medios. Lo mismo sucede en el sector de La Quebrada Fabio, en la comuna de Romeral, cerca de Los Queñes, donde 14 personas que pertenecen a una empresa minera se encontraron aisladas, dadas las circunstancias que por la crecida del río Teno no pudieron volver a bajar y se encuentran en este instante albergadas en una vivienda cercana y para poder rescatarlas de este o volver a traerla a la ciudad es indispensable también recursos aéreos, dadas las circunstancias que mediante la vía terrestre tampoco se puede llegar y tenemos baja también conexión desde el punto de vista de celular con ellos. Así que en este instante también bajo esas mismas circunstancias se está desarrollando un cogrid de carácter provincial en la provincia de Curicó, tanto el delegado de Curicó como la delegada de Linaria y el delegado de Cauquene estuvieron trabajando al igual que nosotros toda la noche para poder monitorear y evaluar todas las posibles circunstancias y peligros que puedan arrojar. En ese mismo sentido señalar que en varias comunas se ha solicitado la suspensión de clases como es Vichuquén, la comuna por cierto también de San Clemente en algunos sectores principalmente rurales lo mismo sucedió en Peyúgue, Chanco y estamos evaluando otras solicitudes como es la de Sagrada Familia en estos instantes respecto a la suspensión de clases. En otro orden de cosas hemos visto también la alteración de algunas rutas como la ruta CH-115 que hoy día sufrió un nuevo alud el día de ayer a raíz también de las circunstancias de desprendimiento y movimiento de tierras que se habían generado bajo la cuota del kilómetro 100 nosotros modificamos la resolución que cerraba de manera preventiva y generaba un corte en la ruta CH-115 bajándola al kilómetro 80 y hoy día el corte se está realizando en ese kilómetro para evitar posibles también riesgos de personas debido a las circunstancias de los distintos desplazamientos que se han realizado. Lo mismo sucede en la ruta M50 donde por caída de árboles se han generado cortes en tránsito entre Cauquenes y la costa Peyúgue, Chanco y en la comuna de Romeral también existe la posibilidad de desprendimiento de algunas quebradas lo que ha generado también el trabajo. Queremos señalar que por cierto en estas tres provincias se encuentra trabajando de manera muy larga los equipos de vialidad monitoreados por el Ceremio de Obras Públicas de Redenso Casas Cordero que nos ha estado informando del trabajo que se ha desarrollado. Por ejemplo, la ruta CH-115 ya se ha habilitado una de las respectivas pistas. Ahora, ¿cuál es el peligro de este aumento que siga de caudales para zonas pobladas? Bueno, la principal preocupación sigue manteniéndose en el río Ancoa en el sector de Chihueno y alrededor del río Ancoa y respecto del río Teno, tanto en la comuna de Romeral como en la propia comuna de Teno. De hecho, en la comuna de Teno se están evaluando las evacuaciones preventivas de carácter voluntario. El día de ayer, específicamente en la noche, se realizaron en tres sectores, por lo menos, en La Laguna, en Vallico, algunas evacuaciones de carácter preventivo y dependiendo del resultado del COVID de carácter provincial que se está desarrollando en estos instantes en Curicó, creemos que se van a generar nuevas evacuaciones de carácter preventivas alrededor de la ribera del río Teno. Delegado, ¿qué otras autoridades también están ahí en este momento en terreno en caso de alguna emergencia? Bueno, nosotros desde muy temprano hemos tomado contacto con todo el gabinete regional de Ceremis y, por cierto, nuestros delegados que han estado trabajando durante toda la noche en las distintas problemáticas que hemos tenido. En la provincia de Curicó, como les digo, se está desarrollando un COVID de carácter provincial también con los alcaldes. Hemos mantenido contacto y lo ha hecho así Senapred y el director Carlos Bernal desde el día lunes con los distintos municipios y encargados de emergencia ya previendo que este frente se venía. Queremos señalar también que va a existir esta cantidad de agua lluvia que está cayendo. Se va a mantener durante por lo menos la noche de hoy y esperamos también hacer un llamado a la ciudadanía principalmente de los sectores precordilleranos que genera autocuidado, que por favor no transite por rutas precordilleranas, dadas las circunstancias de que a través de Cernanjamín también existe la alerta que está desde el día de martes de posibles desplazamientos y movimientos de tierra. La jornada de hoy y durante estos fines de semana, ¿cuánta agua va a caer? Bueno, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, para el día de hoy la región de inmobiles podrían caer entre 40 a 50 milímetros en precordillera y entre 50 a 60 milímetros en cordillera. Hay que recordar que tenemos asociado a este sistema frontal una isotelma alta sobre los 3.000 metros de altura, lo que nos ha complicado con la activación de las cuencas que verá aumentando el caudal de los ríos principales de la región del Mable y teniendo consigo algunos desprendimientos más en las carreteras principales y secundarias con corte de camino. Para el día de mañana, sábado, tendríamos precipitaciones que van a afrontar entre los 35 a 45 milímetros en precordillera y entre los 45 a 50 milímetros en cordillera. Este sistema frontal se mantendrá en la región del Mable hasta el día domingo, ya de retirada, con precipitaciones tipo chubasco menores, pero aquí llamamos a la población al autocuidado, a la autoprotección. Tenemos un fin de semana largo donde evitar salir hacia las cordilleras o precordilleras de la región del Mable por prevención. Pueden haber desprendimientos en masa, desmoronamiento de camino y es preferible estar a buen resguardo en sus hogares. Director, ¿cuántas aguas caídas en estas primeras horas del sistema frontal? Bueno, se han dado los pronósticos que han ido evolucionando con relación al aguacaía que ya estamos en los promedios indicados entre los 50 a 60 milímetros en promedio en la región del Mable. ¿Esto quiere decir que con lo que se viene para este fin de semana podría la situación ser más riesgosa por el tema del aumento de los caudales? Bueno, la vulnerabilidad que tenemos en estos momentos es el aumento de caudales en las cuencas principales de la región y las viviendas que están en los bordes de río. Eso también es importante. La exposición que viene en estas viviendas al ser construida en el borde de río incluso en algunas cuencas hidrográficas hace que sean mucho más vulnerables a las crecias de los ríos. Aquí también destacar que teníamos 15 años de sequía donde el terreno no tiene la capacidad actualmente de soportar esta cantidad de agua que está cayendo que para épocas normales, para una etapa normal en la región del Mable serían lluvias normales. Estamos en invierno. Pero como teníamos una sequía más asociada a una isotel más alta nos hace mucho más vulnerables y la exposición de las viviendas que están en los orígenes de los ríos también nos hace mucho más vulnerables a eventos de evacuación o desprendimiento en masa producto del sistema frontal. Director, ¿qué zonas o ríos están más complicados? En este momento tenemos umbrales en amarillo en el río Ancoba, el río Teno, el río Maule y el Loncomilla. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.